Dale papi, sácatelo aquí mismo, ¿qué pasa? No te atreves. Aquételo, 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 meto aquí mismo. Dice, aquételo, 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 meto aquí mismo. Dice, Siempre le huele rico, piernas pa' arriba porque quiere que la lamba. Era naturala pero se hizo las testitas y ahora hoy es trampa. Y yo me tuve que comprarle un pistolón porque eso allá atrás se le ve cabrón. Ese buzón no le cabe en el pantalón. Me llevan cajas de condones por Amazon Porque la gatita es sin gonas En el bloque le decían la culona Quiero un poquito de alcohol con eso que ella entona Y después nos fumamos pa' esto que nos deja sin neuronas En el bloque le decían la culona, la culona, la culona, la culona, la culona En el bloque le decían la culona, la culona, la culona, la culona, la culona Si sigue bailándome así, si me bailas así, yo te voy a hacer un hijo Si sigue bailándome así, si me bailas así, yo te voy a hacer un hijo A que te lo, a que te lo, a que te lo, a que te lo meto aquí mismo A que te lo, a que te lo, a que te lo, a que te lo meto aquí mismo Dice, a que te lo, 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 a que te lo meto aquí mismo Me llamo Cauti, a veces cautela, me llamo Cauti, a veces cautela, me llamo Cauti, a veces cautela Creo que te lo voy a meter aquí mismo Hoy me ves la mezcla